¡Suscríbete! La negrita mía ya llegó al país La negrita mía ya llegó al país Y siempre me dicen papi, mamá y Y siempre me dicen papi, mamá y Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Cuatro Me dicen mi negra, allá en Pedregal Me dicen mi negra, allá en Pedregal Que tiene cintura para dominar Que tiene cintura para dominar Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá Queque Dímelo, león Jao, jao, jao Y que es lo que quiere la chula, Fabián Me dicen la chula, que ella quiere gozar Que lo baile, que lo baile, que la quiera ver bailar Vamos a darle baile entonces Saoco Saoco Me dice la Lexi, desde que llegó Me dice la Lexi, desde que llegó Esa muchachita, me la llevo yo Esa muchachita, me la llevo yo Mamá y mamá, mamá y mamá Mamá y mamá, mamá y mamá No fuimos Dale, sí Sí, no, yo Dime la molla que por ahí viene bajando la cosita Que el guardia que no lo saque de ahí Vamos a la baila, Fabián Sí, ya vamos a ver Ay, qué lambón Qué lambonazo Lambocito Lambonazazazo Lambón, lambón, lambón Ay, qué lambón Qué lambonazo Lambocito Lambonazazazo Lambón, lambón, lambón Llegó la cuenta, loco Voy pa'l baño Ah, bueno Y siempre se hace chivo loco, eh Chivo loco, eh Oye, boya Y turbí Y usted no tiene un compadre que así mismo Diablo, no Dímelo, Fabián Si el lampo llega a tu mesa No le brindes de beber Si el lampo llega a tu mesa No le brindes de beber Te fuman los cigarrillos Y te baila la mujer Te fuman los cigarrillos Y te baila la mujer Diablo, no Vamos allá ¿Eh? ¡Llito! En el lampo llega a tu mesa Déjale mucho cuidado En el lampo llega a tu mesa Déjale mucho cuidado Porque bebe, baila y fuga Y con lo de él agachado Porque bebe, baila y fuga Y con lo de él agachado Diablo, no ¡Hey! ¡Sare, Cico, Cera, casa! ¡Musicales, activos! ¡Lambón, lambónazo! ¡Cómprate un cromo!